Bueno, esta es una actividad directamente organizada, digamos, por todos los miembros del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, llámese Municipalidad Provincial, Policía, Poder Judicial, el Ministerio Público, el mismo Gobierno Regional a través de Defensa Nacional, y bueno, instituciones públicas y privadas también, digamos, las rondas urbanas también están participándose en ello, de tal manera que esperemos pues la participación de la ciudadanía cajamarquina también. ¿Y ahora qué día se va a realizar, por favor, y desde qué punto se va a realizar? Sí, vamos a partir desde la plazuela La Recoleta, la plazuela Los Héroes, seguiremos por el girón Amalia Puga, bajaremos por el girón Belén, daremos vuelta por el girón Amazonas, subimos Rospi de Loyola, y bueno, vendremos por el girón El Comercio hasta terminar en la Plaza de Armas. Esta caminata se realiza pasado mañana, sábado, a las 9 de la mañana. ¿Esta caminata se da para sensibilizar a la población, no más para dar resultados? No es así, no es así, yo creo que los resultados es un proceso de cambio, es un proceso educacional, hay que educar primero para que los resultados pues se minimicen. Ahora hay que decirle a la población, de repente sumarse o cómo poder decirle que se van a dar resultados con el tiempo. Sí, ustedes como medios de comunicación a los cuales nosotros les agradecemos infinitamente, serán los medios entre el Comité Regional de Seguridad Ciudadana y la población, y esperemos pues que se suman a esta actividad. La población cajamarquina, periodistas, amas de casa, estudiantes universitarios de los colegios, etc.